Esa es la de usted, a ver Rosita dice, la maestra Rosa, vámonos a la tarima Que la noche se está haciendo chiquita y vamos a hacer sonar la tarima, venga Y ya se cayó el arbolito, donde dormió el pavo real, donde dormió el pavo real Y ya se cayó el arbolito, y yo le digo a mi amorcito, no me vayas a dejar, no me vayas a dejar Ya sabes que estoy insolito Adelina Las rosas y los claveles, si no los cortan se caen Si no los cortan se caen, las rosas y los claveles Sucede con las mujeres, si no las tratan se van Con el hombre que ellas quieren Ayer corté una rosita, de los jardines de Hidalgo, de los jardines de Hidalgo Ayer corté una rosita, como era muy exquisita Ya se estaba marchitando, me la traje pa' Gilito Para seguirle regalo Eres una bella rosa, del jardín de Nuevo León Del jardín de Nuevo León, eres una bella rosa Como eres la más hermosa, te llevo en el corazón Te llevo en el corazón, como virgen milagrosa Música 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 Música